Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn El vicepresidente de Olimpia, Osman Madrid, opina sobre los rivales a enfrentar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bueno, que son rivales complicados, que tienen las mismas aspiraciones que nosotros y por lo tanto vamos a buscar enfrentarlos con toda la responsabilidad porque también, igual que nosotros, ellos también quieren lo mismo y si están en el torneo es porque también se lo han ganado a través de los campeonatos de sus ligas y de sus países por lo tanto tenemos que estar bien preparados para poder enfrentar los dos torneos. La directiva del campeón hondureño, al igual que la mayoría de clubes centroamericanos consideran que el formato actual es más complicado porque solamente clasifica el primer lugar. A ver si se puede hacer alguna cosa para que poder volver al formato anterior que era de grupo T4 donde podamos tener opciones y poder también los equipos de Centroamérica poder competir en otras circunstancias. Otro inconveniente que encuentran los clubes centroamericanos es que en la parte económica se ven afectados cuando los equipos que vienen de México no traen sus planteles titulares. Por ejemplo, los equipos mexicanos en algunos momentos llegan no con los equipos titulares eso se habló también de parte de los dirigentes de la CONCACAF solicitándoles que había que buscar la posibilidad de ser competitivos pero con los equipos titulares. A veces uno tiene planteles bastante numerosos y los mexicanos cuentan con eso que tienen mayores presupuestos pero a veces cuando lo visitan a uno no vienen con los equipos completos y eso también la gente como que no lo mira bien, ¿verdad? Osman Madrid también se refirió al plantel de Olimpia para la próxima temporada. Estamos, hay algunos que se les pese el contrato, estamos negociando con algunos y hay otros que hasta la próxima semana vamos a saber qué decisión se va a tomar cuando lo reunamos con el cuerpo técnico y la junta directiva.